La primera etapa de la Vuelta a Castilla y León Los lectores de Piclismo a fondo.es verán este vídeo mucho después de la Vuelta a Castilla y León seguro que pasarán unas cuantas semanas hasta que lo puedan ver y esta carrera ya habrá terminado así que lo primero que os voy a pedir a vosotros es una quiniela que esperáis de esta Vuelta a Castilla y León para que también vosotros cuando os veáis digáis bueno, he cumplido mis objetivos que esperáis, ¿sabéis? Bueno, pues esperamos todos un poquito un duelo entre Montaigne y Armstrong pero no puede ser y bueno, se ve que hoy mismo ya ha asumido la responsabilidad está ahí con un contador de G9 y un poquito los hombres tú, ¿no? parece que están ahí en un shock está también muy bien de la Vuelta a Montaigne y esa gente, espero que lo hagas en G9 ahora que van a llegar dentro de un poquito las etapas de montaña lo que decían es importantes lugares que están aquí buena forma para revirse, ¿no? de cara al Tour de Francia Sí, no, no, esta Vuelta la verdad que es una Vuelta de nivel bueno, precisamente por los participantes, ¿no? y ha sido una pena lo de Armstrong, ¿no? porque al final iba a generar mucha expectativa pero bueno, pues no hay que olvidarse de Thor todos los corredores que hay, ¿no? como he dicho, no hay un shock también Carlos Sastre no sabemos cómo está del todo pero hay gente de mucho nivel bueno, vos dos me agraváis de decir que que lleváis corriendo más o menos lo mismo habéis empezado en la feria después habéis corrido en Murcia ¿qué tal os habéis visto en este inicio de temporada? bueno, un poco de gustito, un poco mejor, yo creo siempre tenemos dos los dos estamos un poquito un cuidado tranquilos y solamente en la feria un poquito, pues cogiendo los 10 metros y a partir de ahora también siguen vuestros calentarios parejos no, pues no yo creo que es parecido si hacemos el tour que es en julio, ¿no? que ya queda tiempo y la idea pues es no no gastar las fuertes ahora, ¿no? y poco a poco subiendo un poco de nivel y pues ahora vamos tranquilos que es lo que toca, ¿no? el gran objetivo, el primer gran objetivo del año sin duda el Tour de Francia, ¿no? incluso otras que habrás, ¿no? antes del Tour de Francia, pues bueno no sé que aparte de Don Finli veré que no sé si la correré porque ahí estaba la duda de buscar bicicleta porque ahora se han juntado con Pai Vasco pero bueno, en ese periodo y luego pues pensando en el Tour, ¿no? sí, más o menos sería el objetivo de llegar bien al mes de junio o julio y pues bueno, en junio no sé si haremos el fin negros en bútbol no sé lo que habla ahora pues alguna cadena ya está bien y luego a todo y para cuando lleguemos a tu seguro que ya esperáis llegar con alguna victoria ¿y a dónde os gustaría estrenaros el palmarés de este año? a mí no me gustaría yo creo que tiene tiene que ganar una carrera a no mucho perder, ¿no? él ya es batallador si lo sigo siendo lo puede conseguir y oye pues cada día ya tiene a ver si tiene suerte, ¿no? al final hay que tener ese punto de suerte que yo a veces lo he tenido y bueno, intentaré aprovecharlo después de tantos años intentándolo sin duda me este tiene que ser, ¿no? el que llegue, el estreno claro, claro, pero bueno, ganar siempre es difícil y hasta hoy en día en cualquier sitio es muy difícil sí, a veces también ganar es que es el culpinar, no lo veo tampoco es solo ganar, ¿no? hay buena imagen sobre todo, pues el batallador muchas veces pues mira, en chupia pues la gente le conoce pues por aquel Tour que estuvo escapado a veces es demasiado generoso, ¿no? y yo creo que si un día marco una etapa y te sabes las va bien, te lo conseguirás porque lo que es external, casi yo lo como profesional no, pero subir acá en los campos servicios al podium ya lo has hecho y eso no lo puede decir todo el mundo al final fui un primer momento ahí y bueno, pues ahora me quedo ¿y cómo vens al equipo? al Euskartelli, por fin yo, este año los refuerzos del Tassum se pueden notar sobre todo para reforzar la colgo forma del área en el sprint bueno, a ver, el colgo ya ha pasado un paso importantísimo ya se ha consolidado como sprinter y bueno luego yo espero pues gente como, pues ose, por Ben Pérez que ya está contando el ganar, ¿no? que gane porque o a Chupia, ¿no? pues que consigan esa victoria que te cambien mentalmente, ¿no? y ya te crees que puedes conseguirlo más fuertes y bueno, ¿no? ose, ve gente joven también como Miquel Niel que la verdad que está andando muy bien y hay un poco relevo, ¿no? porque ya entramos en una edad un poco intermedia, ¿no? me acuerdo, hasta un poco... me habéis siendo mayores también... estoy empezando, ¿no? pero es el quinto año, ¿no? y se pasa rápido, ¿no? parece que fue ayer cuando... sí, sí, se pasa siempre se lo... me acuerdo del primer año pues con una ychevarría de la ycheca y... esto... aprovecha ahora, ¿eh? que esto se pasa muy rápido y digo... que dices... tan rápido... yo soy joven, ¿no? pero... hasta el día que me dice... y ya se la empieza la cara de peso, ¿no? de 20 de los años sí, sí, sí sí, sí bueno, y... hace un mes, o más o menos en nuestra página web entrevistábamos también con Lidio Aiguel González de Galeano nuestro director deportivo y le preguntábamos eh... cuál era el número de victorias que esperaba ayer en Euskater este año yo no es por asustaros, ¿eh? pero dijo que... entre 20, 25 y 30 ¿se puede conseguir? muy optimista porque, claro, es... es muy complicado al final tiene que darse una serie de... circunstancias sobre todo, pues, gente pues, Koldo, la verdad que es el que más victorias puede asumir, ¿no? un sprinter tiene más opciones y, pues, gente igual luchadora o, en mi caso, escalador es complicado tiene que estar muy bien y, bueno, pues, eh... yo creo que pasar de 10 estaría... es una cosa normal que podemos conseguir y entre 10 y 20 carreras estaría muy bien cuando todos los años escuchamos del mismo discurso cuando llega el Tour de Francia que hablábamos antes del Euskadi sobre todo con la mentalidad batalladora de buscar victorias de etapa ¿cómo se va este año a Tour de Francia? pero, pues, seguiremos de la misma manera, ¿no? al final es nuestra forma de trabajar y... estamos intentando año tras año y yo creo que en esa línea, pues como dice Ilof, pues está llegando un poco de suerte y se... se acumulan varios factores pues puede llorar y seguiremos y tal... yo la verdad que tengo una experiencia no tan buena, ¿no? el Tour, la verdad que lo conocí un poco de rago un poco más... oscuro al decir, no, pero me tuve que retirar pero el Tour, pues hay que tener sobre todo experiencia, ¿no? aquello, pues no lo valoro como ese, ¿no? 12 días que estuve pues esa experiencia que tengo, ¿no? y pues la verdad que el equipo tiene experiencia igual que menos soy yo, ¿no? he hecho un camino a dos Tours y que gastar loza estaba entre los 10 hay gente que tiene ya pues calidad para estar ahí, ¿no? que realmente lo conocen, ¿no? y mi idea también es conocerlo en su prioridad del Tour y bueno intentar hacerlo bien este año igual juntamos a una etapa victoria pues realmente si a puntos tiene que ser una etapa de montaña, ¿no? los tres finales en alto pues cualquiera de ellos estaría bien y bueno poco más, ¿no? sobre todo conocerlo que acabarlo y bueno intentar llegar bien también que es algo que no he conseguido donde sí que se va a luchar quizá más la victoria de la general será en la Vuelta a España con su amor se ha hecho un podium sabe lo que es rendir bien tú también lo has vivido ¿se puede este año va a la Vuelta a España? por favor porque aquel año se le dio que cada vez viva más y ya va la experiencia que tiene Samu lo dice es muy meticuloso y sabe cómo acertar y si aquel año hizo tercero luego se dio cuenta que ganar aquel año igual no pero se dio que si llega a empezar un poquitín mejor esa vuelta pues todavía el segundo igual, ¿no? entonces está muy difícil conseguirlo porque es muy difícil y hay que arroparlo en un día y no tener ningún día ninguna caída ni ningún corte, ¿no? pero calidad tiene de sobra para poder conseguirlo En lo de caídas yo creo que tú eres un especialista, ¿no? después de los recuerdos del año pasado el segundo camino del angliru ¿qué recuerdas de aquella etapa? cuando te fuiste al suelo no sé tengo grabado un poco de memoria toda la etapa, ¿eh? la verdad que te queda bueno, sobre todo el momento de caerte, ¿no? pero pues bueno son factores o sea son momentos que pasan y siempre tienes la imagen de cuando se cae alguien y ves que se le lleva la presencia y tal y tengo un recuerdo que no es tan malo, ¿no? no sé me he caído pensé que me voy a casa antes de tiempo sí, sí, podría no lo llevé tan mal, ¿no? sí como hay otros momentos que por donde no andas o estás en un momento pues la ha salido mal igual pasas a esperar, ¿no? pues muy bien luego sí que te da cosa te pienso que por lo menos perdido pero pero bueno y desde el pelotón ¿cómo se vivió cuando lo he visto que se caía? con mucha frustración al final veíamos que la cosa iba bien como lo lo planteamos era un poquito pequeño con seis opciones de victoria y estaba en la punta también pues le veíamos en el poden de Ayrod y justo llegar a llegar a la curva y me consta que donde está ahí pegado en la palla pues nos tristeza y cuántas veces te han preguntado que habría sido de la etapa del Angli con Igor Antón ya me ha preguntado gente no sé me da un poco raya no saber hasta dónde ir a llegar porque sinceramente si me tengo que caer pues mira como hubiese caído el día siguiente pero poderlo haber subido aquel día hasta no haber llegado pero bueno y que la gente quería ganar pues yo pienso que es muy bien la verdad que es el mejor jugador en este momento pero bueno yo me veía entre los cinco y luego pues no sé la verdad que iba motivado para ese día me quedé un poco ahí como descafeinado pero te caes en una tapa llave y pues bueno no sé y haces traído pero te vas a hacer la verdad que pedir otra vez a los organizadores que se vuelva el Angliru con las ganas que tenías el día anterior que hablábamos contigo cuando convocasteis una rueda de prensa eras bueno de los que más ganas tenía del Angliru por todo lo que suponía y demás y caer de aquel día pero bueno al final también yo me siento afortunado en cinco años que llevo de prensa porque me han salido las pruebas muy bien y a veces siempre no egoísta pero siempre quieres que te vea todo fenómeno algún día tienes que tener algo y al final es un aprendizaje ¿no? tienes una lesión y tienes que recuperarte y eso mentalmente también te hace más por tener hay que ver lo positivo y no he tenido cosas malas durante los años de prensa y digo yo una vez que te pase pues te vas a hacer que remedio ¿no? y aceptarlo y se queda otra ahora ya bien recuperado ¿te sientes bien? ¿con las sensaciones encima de la bici? hombre bueno Churruca también ya tuvo la recuperación muy simple te queda esa ¿no? esa cosa de no estar al 100% o sea te sobrecarga un poco yo noto todavía ¿no? hoy mismo que acaba tengo sensación de pero bueno la verdad que me responde bien para poder reforzar y es lo que hace falta y va ir a prepararnos bueno volvemos al tour de este año ¿cómo veis todos estos problemas que están que están rodeando al tour? entre el contador y austro todo lo que está generando la expectación ¿desde fuera? la expectación al final es buena ¿no? la gente pues tiene esas expectaciones o quizá que al final se siga más el tour y todo lo que lo que ha pasado ya pero bueno al final lo que es la caza siempre va a ser parecida se viene tan cuidado a este sitio y el recogido y la gente al final no marca tanto el error al final el tour pues que están más siempre al topic ya parece que el externo pero bueno la verdad que el tema de audiencias y es un muy buen matice que a vuelta de Ampro la gente va a estar atenta y bueno y no en el tour antes ¿no? pues hoy mismo la meta una castilla se notaba que había un medio caballazo eso es muy bueno tú mismo te animas más también los datos que han dado hoy de la localidad que se salía hoy del pueblo tiene un censo de 2.200 habitantes de 2.000 personas estaban en las salidas o sea claro no es una buena expectación ¿no? también sos de los que pensáis que bueno que el entorno de Ampro para cosas buenas para todos no solamente para él sin duda y apuntador ¿no veis que aguantará la presión? bueno ya estaba en muchos momentos complicados yo a ver si yo a ver es un giro muy fuerte lógicamente y físicamente ahora yo creo que es mejor a vueltas de tres semanas si te veo muy inseguro de sí mismo yo creo que no, también es muy bueno han tenido todos somos humanos ¿no? y hay momentos que también pues pero la verdad que ya tenían situaciones difíciles que las han pasado y no se le pueden venir bien al final yo creo que es la empresa que quiere crear esa presión o sea ese girarse entre ellos y yo creo que al final que se pueda apoyar en él y un poco quitar esa presión ¿no? o sea es bueno ¿de quién y en la merece para el Tour de Francia? ¿que Podium? yo ganar es lo más fácil es decir que es contador ¿no? pero bueno no sé a mí es concentrado en ello y yo creo creo que tiene cualidades y también me gustaría que un día el Podium ya lo ha hecho y bueno cada Levan está bien y siempre ha estado regular hay una casta el Armstrong no se sabe hay mucha gente hay un abanico muy amplio entre los Levan 6 3 2 hay mucha gente que quiere nivel para estar ahí pero hay mucha pero también para estar ahí ¿no? sí bueno y ahora igual te voy a pedir que me digas hasta dónde crees que va a llegar a mi Churroca este año pues ya te digo yo pienso que le cambiará mucho el día que consiga y a pesar de ser un corredor muy generoso si algún día piensan mucho más en él en una etapa en concreto y te vuelcan a ello pues que consigas el Victoria que le dan sobre todo la sensación que te tiene que dar si yo la gané en la primera es lo mayor la mayor alegría que tienes espero que consiga eso ¿y Egon? hasta dónde puede llegar? yo estoy convencido que va a sacarse la espina del Tour esa que tiene y va a la rueda no sé cuál pero una yo le veo ganado ¿no es tuve también alguna etapa? ¿señalamos alguna en particular? no no sé cualquiera 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 sería importante la prueba es imposible de ganar pero no le importaría tampoco ¿no? sea cual sea sobre todo el Tour de Francia que es lo máximo eso es bueno y ahora os pido la última ya lo mejor y lo peor de Amechecholutba pues la forma de ser que tiene la verdad que parece tranquilo y no sé se transmite una confianza no sé y es una persona que es generoso ¿no? y es humilde también que es una cosa buena y luego pues como lo peor pues que no sé no sé que decirte pues no tiene nada malo ¿no? sí algo que tienes no sé pues a veces que pues igual es malo que sea demasiado generoso pero no sé no sé un poco sacerdas ¿no? hechas broncas a veces así tampoco no hecha nada tranquilo ¿no? y con igual lo mejor y lo peor? pues no sé así hablando igual se le ve la facilidad que tiene para subir es una pasada lo fácil que sube y que no sube tal vez si te pasa a ti y no sé lo peor pues igual algún momento que como todos nos ponemos nerviosos y pues eso te puede correr o sea hay que o sea un poco de brazo pero no sé pero bueno entonces lo que sí que dejamos claro es que este amigo en el club de Francia se estrena ¿no? y a ver su ropa va a estar cerca sí pero bueno así es verdad tomamos nota ¿eh? muchas gracias a los dos gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros